Para producciones musicales Megapower Por cero de Pasco Presentamos al grupo musical folclórico Yurag Rumi Desde Yuraguanca, Pasco, Perú En el acordeón, Mario Toribio Blanco Mandolina César Villanueva Laureano Guitarras Feliciano Manzanero Y Reinaldo Toribio Blanco Yuraguanca, color de la luna De ojito negro, va desvelfilada Si tú me quieres, mándame una carta Vente esa carta, mándate un retrato Yuraguanca, color de la luna De ojito negro, va desvelfilada Si tú me quieres, mándame una carta Vente esa carta, mándate un retrato Goza, goza, goza Yuraguanquinita linda, color de luna Y ojitos negros, nariz perfilada Sí, 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 yo era juanquinita Y yo pensaba morir en tu casa No pensaba que me abandonaran Todo el tiempo, tú te retiraste Yuraguanca, flor de la luna 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 Yuraguanca, aquí te quiero Están gozando y bañando Si la chinita no me la da Si la chinita no me la da Su hermanita me lo da Su hermanita me lo da Como dices, ahora Si tu hermanita no me la da Si tu hermanita no me la da Si tu hermanita no me la da Su hermanita me paga Toditito me paga Toditito te va a dar La chinita va a saber Y si tú no quieres Ya sabes Tu hermanita me la va a dar Si honora y nando Ahora Goza, goza Goza, goza